Bueno, vamos a abrir al tercer panel de la jornada que se titula Acciones de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la prevención del maltrato escolar. En primer lugar voy a presentar a Diego Berardo, que es director del Centro Cultural El Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y responsable de organizar la campaña Cultura contra el Bullying y la obra de teatro ¿Dónde estás? de Luis Belenda. También dirigió los centros culturales Alfonsina Storni y el Eternauta del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue secretario de Extensión de la Federación Universitaria Argentina y responsable del Plan Nacional de Alfabetización y de la Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad. También fue presidente del Centro de Estudiantes de esta facultad entre 1996 y 97, entre otras cosas. Muy bien. Después también vamos a escuchar a Luis Belenda, que es socio fundador de Comunidad Antibulling Argentina y también... ¿Escribiste la obra de teatro? ¿Sí, Luis? Bien. Paola Zavala, que es directora de Comunidad Antibulling Argentina y consultora especializada en bullying y acoso escolar. Y también está con nosotros Adriana Valvo, artista plástica de la campaña Cultura contra el Bullying, maestra nacional de plástica de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia y que ha realizado numerosas exposiciones y murales, entre otros lugares en Chile, en España y en el Hospital Casacuna. ¿No es cierto? Bien. Bueno, arranca entonces Diego. El título de su ponencia es Cultura para la Convivencia y Construcción de Ciudadanía. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si se escucha bien por ahí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a la cátedra por la invitación. Para mí la verdad que es un placer poder estar en esta facultad hablando de una actividad vinculada a la cultura como herramienta para construir convivencia y ciudadanía. Y también para poder hablar de esta campaña que tiene que ver con la cultura como una herramienta para tratar de trabajar y atender una problemática que para nosotros es muy importante y que crece año a año y que año a año las políticas fracasan para tratar de evitarlas como es el tema de la acoso escolar. La acoso escolar que seguramente ustedes saben es la primer causa de suicidio adolescente en nuestro país y en el mundo, que ha generado tantos inconvenientes en el desarrollo personal y colectivo de muchas comunidades educativas. En función de eso fue que nosotros como espacio cultural en una institución académica como en este caso es la Facultad de Cidades Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es que nos propusimos hacer algo para tratar de empezar a colaborar en políticas, en este caso culturales, que nos permitan ir terminando o aportando a terminar con esto que es un flagelo. Porque la verdad que no sé si todos ustedes conocen o tuvieron amigos que han sufrido el acoso escolar o conocen o tuvieron amigos que han practicado el acoso escolar. Pero a mí es algo que me preocupa en demasía en función de lo que genera para las, valga la redundancia, para las actuales y futuras generaciones de nuestro país. Y como gestor cultural, como director de un espacio cultural, para mí la cultura es la herramienta más maravillosa para poder trabajar temáticas que tengan que ver con derechos, con discriminación, con problemáticas como la xenofobia, el racismo. Así que fue esa la motivación por la cual nos propusimos armar una actividad con la que podamos llegar a las escuelas y hablar directamente con los protagonistas, que en este caso son los estudiantes, pero también es la comunidad educativa de cada institución que está sufriendo la problemática del acoso escolar. Cuando pensamos esta actividad en nuestro espacio, sabíamos que no la podíamos hacer solos, porque nosotros podíamos trabajar con herramientas artísticas y necesitábamos herramientas que nos permitan darle un contenido un poco más técnico vinculado a la problemática del acoso escolar. Fue así que pensamos la necesidad de encontrar organizaciones con las cuales poder desarrollar una campaña de estas características, y es así que nos acercamos a la comunidad antibulling argentina, que venía desarrollando esta actividad de asesorar y de poner en... y de visualizar una problemática cada vez más fuerte en la ciudad y en este país. Y nos pareció que era importante poder articular con ellos una campaña de estas características. Nos encontramos, enseguida nos pusimos de acuerdo, enseguida nos dimos cuenta de que juntando la cultura, la actividad artística con las herramientas que permiten visualizar y generar las condiciones técnicas para poder atender esta problemática, iba a ser más fuerte la actividad que nosotros queríamos desarrollar. En función de eso fue que construimos una propuesta que para nosotros es realmente maravillosa. Después, en el futuro veremos si efectivamente es así, pero para nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que creamos. Como dije antes, yo creo que la cultura es una herramienta poderosa para construir convivencia y ciudadanía. Pero además creo y estoy convencido de que la gente es más proclive a recibir mensajes a través de hechos artísticos que de, tal vez este diálogo o esta exposición que estoy haciendo ahora y que tal vez después cuando dialoguemos también suceda. Pero creo que está más predispuesta a percibir, atender, entender una problemática a través de una actividad en donde el arte, la cultura, la comunidad, en su conjunto pueda transmitir ese mensaje que en una charla coloquial. Por eso nos propusimos que esta campaña tenga un fuerte contenido artístico, muy fuerte. Y es así que nos propusimos hacer una obra de teatro que no sea larga para que tampoco la gente se aburra, que sea corta, pero no por eso menos contundente que si fuese una obra larga. Y necesitábamos encontrar a alguien que la pueda escribir. Por suerte encontramos un gran escritor en la comunidad antiguo en Argentina que armó una obra que dura solamente 20 minutos, que tiene un mensaje muy fuerte, que deja además un mensaje muy fuerte, pero que para nosotros era importante que cumpla dos objetivos. El primer objetivo era transmitir la problemática del acoso escolar. Pero el objetivo más importante, y para mí en términos personales, también lo planteo de esta manera, es lo más importante, era poder mostrar la pasividad del otro frente a un hecho de acoso escolar. El famoso no te metás de alguna otra época, trasladado a la actualidad en los chicos que están en la escuela primaria y secundaria. Esta situación de la que muchos participan, a veces consciente, a veces inconscientemente, y que tiene que ver con ver una actitud de acoso en el colegio y no meterse, no hacer nada, no convocar a las autoridades, no tratar de interrumpirlo. En algún caso diría hasta peor, filmarlo y disfrutar con esa filmación, y disfrutar con compartirlo en las redes. Entonces, el mensaje era mucho más fuerte, iba más allá de tratar de evitar el hecho de acoso escolar. Era tratar de evitar la reproducción de un sistema que tiene que ver con que los chicos sean cada vez más individualistas y menos solidarios. Y que se veía y se demostraba en esta situación de no meterse frente a la agresión de un compañero hacia otro. O ser cómplice siendo pasivo de esa agresividad. Entonces, necesitábamos que la obra genere esa situación en los chicos que iban a verla en los colegios. Por suerte, el texto que se escribió en ese sentido fue contundente, y por suerte, los voluntarios que forman parte de la obra de teatro, que son adolescentes, jóvenes y adultos, transmiten el mensaje con una contundencia y claridad que, una vez que termina la obra, bueno, estamos todos con la cabeza partida, digamos, es realmente muy fuerte. Pero lo que logra la protagonista de la obra es que, así como ustedes están sentados hoy acá, en los colegios donde la obra se presenta, logra que cada uno de los que está sentado ahí se sienta cómplice del acosador que estuvo en la obra. Logra producir esto que nosotros necesitábamos producir, que era hacer sentir al estudiante que está viendo esta obra que no hizo nada por evitar el acoso que estaba sufriendo ella. Y eso es un disparador enorme para la charla que después realizan los especialistas de la comunidad anti-bullying argentina. Porque, además de que cuando termina la obra y se pasa al proceso de conversación, reflexión, explicación de lo que es el bullying y todas las consecuencias del acoso escolar, realmente la comunidad que ve la actividad siente el problema del que está participando. Hubo una experiencia que a mí me gustaría contar, que seguramente después los chicos de la comunidad puedan explicarlo mejor, pero que a mí me hizo sentir que estábamos haciendo lo correcto en lo que nosotros como colectivo cultural podemos hacer, que es desarrollar una herramienta de estas características. Y que fue en el último colegio en el que se realizó esta actividad, palabras más, palabras menos, una profesora le plantea a un alumno que tenía que ver sí o sí la obra que íbamos a presentar nosotros porque le iba a hacer bien. El alumno no quería, le decía por supuesto con su vocabulario a la profesora que no quería ver la obra, la profesora le insiste y lo obliga a sentarse a ver la obra que nosotros presentábamos en esta campaña. Bueno, ve la obra, termina la obra, la obra, les cuento, termina con un apagón. Cuando se prende la luz del espacio en donde estábamos desarrollando la actividad, además de que más de la mitad de los chicos estaban realmente confugidos por lo que habían visto, cuando este chico se para en el medio de la sala, pide la palabra. Y cuando pide la palabra, por supuesto, la profesora que lo había llevado miraba como diciendo qué es que pasará acá, ¿no? Y este pide la palabra y nos agradece por haber realizado la actividad en el colegio. Porque él no se daba cuenta de que era todo eso que representaba, que se representaba en la obra. Él no se daba cuenta de que él hacía el daño que hacía a sus compañeros que acosaban el colegio. Para nosotros, una cosa que fue, nos partió la cabeza más de lo que ya le veníamos teniendo partida por nosotros colegios, ¿no? Pero digo, el chico pudo entender en un proceso de estas características el daño que le provocaba a los chicos que acosaban el colegio. Bueno, esa apertura fue mucho más facilitadora de la charla posterior que dieron los chicos de la comunidad, pero logramos el objetivo más importante que teníamos, que era que a través de un hecho artístico nosotros podamos lograr que los chicos que están con la cabeza a mil en un montón de otras cosas y problemáticas que sin duda alguna tienen, puedan entender y visualizar y darse cuenta de una problemática que para ellos en la cotidianeidad tal vez no es tal. Entonces, en ese sentido es que nosotros terminamos un año realmente contentos, más allá de que la problemática del acoso escolar a nosotros nos excede como organización, porque para trabajar el tema del acoso escolar se requieren muchas más fuerzas que las que se puedan desarrollar desde una actividad artística o desde una actividad cultural. Pero nosotros terminamos el año convencidos de que estábamos construyendo un camino importante, un camino que nos permitía provocar lo que decimos desde el principio, una revolución en la conciencia de esos chicos que tienen que trabajar cotidianamente para evitar que sus compañeros sufran o sean víctimas del acoso escolar y que tienen además que intentar desarrollar junto con su comunidad educativa, profesores, directivos, desarrollar acciones que mejoren las condiciones de convivencia en la escuela. Y ese mensaje creo, estoy convencido que nosotros logramos establecerlo. Por eso nosotros decimos que esta campaña vinculada a la acoso escolar es una campaña que está destinada desde lo cultural a mejorar las condiciones de convivencia de cada uno de nosotros y que está destinada desde esta actividad cultural no sólo a mejorar las condiciones de convivencia, sino que a reconocer y construir más derechos y que en esa construcción y reconocimiento de más derechos estamos además construyendo más ciudadanía, que es muy importante en nuestras sociedades. Que estos chicos, desde la etapa secundaria, que es donde nosotros estamos trabajando, puedan entender que son futuros ciudadanos desde ese momento, es muy importante. Y digo futuros ciudadanos entendiéndolo como una situación en la que van a tener derechos, responsabilidades, obligaciones, pero que en definitiva los tienen que construir, los tienen que entender y los tienen que llevar adelante desde la convivencia y el diálogo con sus pares. En ese momento estudiantes, en otro momento compañeros de trabajo, familia, amigos. Y que si nosotros no entendemos, más allá de lo cultural, pero para mí es estratégica la cultura en este punto, si nosotros no entendemos que la convivencia tiene que ser todos los días una práctica de cada uno de nosotros, si nosotros no entendemos que el diálogo, la posibilidad de escuchar al otro, no solo escucharlo viéndolo, sino escucharlo, interpretar lo que dice, tratar de entender lo que está diciendo y después en todo caso nosotros, en función de lo que escuchamos, interpretamos y entendimos lo que dijo volver a dialogar y decir lo nuestro, si nosotros no entendemos que ese diálogo que construye convivencia tiene que cotidianamente ser practicado por cada uno de nosotros, desde mi punto de vista, y es lo que más me preocupa, estamos fracasando en la construcción de una sociedad que pueda construir bases para que cada uno de nosotros, en términos individuales y en términos colectivos, podamos vivir mejor. Por eso, capaz que lo mío es casi talibán, o digamos muy fanático, pero digo, por eso yo planteo que la cultura y las políticas culturales son fundamentales para que las sociedades puedan entender que viven en convivencia, en diálogo, y en función de ello son más ciudadanos, y en función de ello construir un futuro mejor para cada uno de nosotros, insisto, en términos individuales, pero fundamentalmente en términos colectivos. Y que eso nos permita contagiar cada vez más a otros ciudadanos para que podamos desde cada uno de nuestro lugar intentar mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. La actividad cultural que nosotros desarrollamos tiene que ver con eso, la cantidad de organizaciones que forman parte de esta campaña tienen como misión, visión, este pensamiento, y nuestro objetivo es, hacia adelante, poder seguir haciendo de la cultura una herramienta que nos permita vivir mejor. Esa es un poco la idea, y ese es un poco el objetivo que tenemos desde este espacio que es Cultura contra el Bullying. Muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos con Paola Zavala y Luis Belenda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me permitís, antes de empezar con nuestra charla, hacerles una pregunta al público? Sí, dale. A lo mejor les va a parecer ridículo, pero levanten la mano a aquellas personas que recuerdan quiénes son los integrantes del primer triunvirato. ¿Sarmiento no estaba? No, no. Bueno, no preguntemos más porque tengo miedo de que alguien conteste y nos arruine la charla. Y ahora levanten la mano a aquellas personas que recuerdan quién fue su mejor amigo en su paso por la escuela primaria o secundaria o secundaria, o aquella persona que recuerda cuál fue el nombre de su novio, de su novia, o de aquel chico que nos gustaba en la escuela. Qué bueno. Eso es porque en la escuela adquirimos conocimientos académicos que quizás muchas veces no los vamos a aplicar en toda nuestra vida. Por eso es que los olvidamos, que no los recordamos. Sin embargo, sí podemos recordar y tenemos presente, aunque hayan pasado tantos años, cómo fue nuestro paso por la escuela, si la pasamos bien, si la pasamos mal, las relaciones que construimos, si fueron relaciones satisfactorias o no, si pudimos hacer algún amigo, si la pasamos mal o fuimos víctimas de bullying. Nosotros somos comunidad anti-bullying argentina. Nuestro nombre lo elegimos porque consideramos que había que darle una vuelta de tuerca a todo esto, que teníamos que dejar de tener una mirada como la que se tenía hasta el momento, donde se pensaba que esto era una diada entre alguien que acosaba y alguien que era acosado. Nosotros pensamos que ninguna intervención, como decía la doctora Vecchio, ninguna intervención que sea individual sirve. Es decir, todos los integrantes de la comunidad educativa, incluidos los padres, los docentes, los alumnos, tienen que participar para que podamos encontrarle la solución a todo esto. Así es que un día nos convoca el señor Diego Berardo para iniciar esta campaña que se llama Cultura contra el Bullying. Y ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿por qué es tan importante atender esta temática? Y nos pusimos a pensar que el daño más grande que genera el bullying es a la autoestima, que es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y eso es algo que nos condiciona, si no lo trabajamos, por supuesto, aún como adultos. Una de las cosas que nos planteamos con Diego cuando empezamos fue, bueno, esto del bullying, un poco lo que decía antes Paula, ¿no? Tiene que ver solamente con saberes, tiene que ver con saber qué es el bullying, la definición, cuáles son las características, o también, como otras experiencias humanas, tiene que ver con algo más, digamos, que no pasa por el saber solamente, sino que pasa por el poder comprender en profundidad esa experiencia, poder empatizar y ponerme en el lugar del otro y saber que está sufriendo. Y eso no lo da el saber, lo da otro tipo de habilidades. Entonces, cuando recién Paula les hacía esa pregunta, digamos, nosotros nos planteamos de ahí, ¿no? Decir, bueno, los saberes van y vienen, pero muchas veces, ¿no? Pero, ¿cómo lograr impactar en los adolescentes? Para que, porque si nos ponemos nosotros dos a hablar con los chicos, y la verdad que todo el día se la pasan escuchando hablar a los adultos, en el colegio y fuera del colegio también. Entonces, ¿cómo poder generar algo que realmente deje una huella o un aprendizaje significativo en ellos? Sí, porque nos dimos cuenta de que, básicamente, al principio teníamos armado una charla mucho más académica, donde hablábamos de qué es el bullying, la definición dura de lo que es el bullying, qué es bullying y qué no es bullying, los tipos de bullying, los tipos de acoso. Y los chicos se aburrían con ese tipo de charla. Nos dimos cuenta de que lo que necesitaban era un lugar de expresión, que esto es justamente lo que surge en la charla debate, cuando recogemos las resonancias que tuvo la obra. Y como te dicen siempre a veces en los cursos de oratoria, la gente a veces no se acuerda de qué es lo que dijiste, pero sí se va a acordar de cómo se sintió en esa charla. Acá pasaba lo mismo. Los chicos por ahí no van a recordar cuáles son los tipos de acoso. Sin embargo, sí van a recordar qué sintieron cuando vieron esa obra, si se vieron reflejados en la protagonista, o si se vieron reflejados desde el lugar de testigos de una situación de bullying, o si ellos ocuparon en algún momento el lugar del acosador y no se dieron cuenta. ¿Era mucho más interesante que una charla académica, una charla debate, a donde ellos pudieran expresarse y pudieran contar lo que les pasaba con la obra de teatro? Bueno, y nos damos cuenta que es tan importante, digo, esto de las marcas que dejan estas experiencias en las personas a lo largo de los años. Justamente Malena Ginsberg fue la madrina de nuestra campaña durante el año pasado, y ella, esto lo cuento porque ella lo dijo públicamente en un micrófono, y yo estaba al lado de ella en ese momento, contó que ella sufrió bullying durante su adolescencia, y lo que le pasaba cuando se cruzaba hoy de adulta con un microescolar. Decía que tenía que cruzar la calle, que le daba miedo pasar por el lado de un microescolar, porque tenía miedo, no sé, de que le dijeran algo, de que se rieran de ella, de que le hicieran algún comentario burlón. Bueno, y esa es una prueba paciente, digamos, de cómo a veces nos marcan estas cosas, ¿no? Y esto también lo hablamos con los chicos. Sí, nosotros no queremos instalar una campaña del miedo, pero sí queremos que quede evidenciado también cuáles son las secuelas que como adulto nos deja haber atravesado una situación así. En un momento tuve un consultante, que es alguien que ocupa un cargo jerárquico en una empresa multinacional, que menciona en algún momento del proceso haber sido víctima de bullying en la escuela secundaria como algo inocuo, que no le generó ningún conflicto, y que, bueno, como pasaron tantos años, ya no le significaba nada. Sin embargo, él no se consideraba merecedor del puesto que estaba ocupando, y tenía como la idea de que en algún momento la gente se iba a dar cuenta de que él no estaba capacitado para ocupar ese lugar. Al punto en que en las reuniones de trabajo se ausentaba y dejaba el teléfono grabando para escuchar si alguno de sus empleados lo criticaba. Entonces, no podemos ser tan inocentes de pensar que esto no es algo que quede en el pasado, ¿no? Que como ocurrió allá hace tantos años en la escuela primaria o en la escuela secundaria, por supuesto, si no se trabaja, porque no estamos queriendo decir que este tipo de situaciones no se pueden revertir, si no se trabaja, tiene consecuencias en la configuración de nosotros mismos y en la clase de adultos que vamos a hacer, porque al producir un daño en la autoestima, si nosotros no tenemos una sana estima de nosotros mismos, eso nos va a afectar en la concreción de nuestras metas, porque no nos vamos a poner objetivos que pensamos que no los vamos a alcanzar. Por eso es que decimos que esto también nos configura como adultos, si no lo trabajamos. Y hasta acá hablamos solamente de cuestiones que se pueden revertir, pero sin embargo también tenemos que entrar en un tema álgido que es muy difícil de hablar, que es el tema del suicidio, que es una solución definitiva para un problema que podría haber sido transitorio. Bueno, es una de las posibles consecuencias del bullying, aunque nos cueste abordar ese tema. Por eso, bueno, en algún momento también recibimos el consejo de una productora de un conocido programa de televisión a donde nos decía ese tema, ¿por qué mejor no cambia en el final de la obra? ¿Por qué es un tema difícil de hablar con los chicos? Pero justamente por eso tenemos que nombrarlo, ¿no? Hay mucho, hay, nosotros lo que en nuestra experiencia en las escuelas lo que encontramos es que en los directivos hay como temor de hablar de estas cosas, no como decir, bueno, si vienen acá, capaz que piensan que hay casos de acoso escolar acá en la escuela. Entonces, me acuerdo en una escuela, estuvimos, no me decían el nombre en un colegio, la directora se explayó después de la obra y después de la charla y explicó que por supuesto que esto no sucede en esta escuela, porque de hecho a veces también nos encontramos con padres que nos consultan y nos dicen, bueno, yo, mi hijo, mi hija sufre bullying, voy a la directora, al director y no me dan una respuesta. Me dicen que lo cambie de colegio directamente, ¿no? Como no queriendo habilitar, validar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto en esta escuela? ¿Va a ser un escándalo? Entonces hay cosas que no se hablan. El tema de la muerte, ¿no? Que es un posible desenlace, el peor de todos tal vez, tampoco se quiere tocar muchas veces, ¿no? Por eso este tipo de reticencias que contaba Paola. Sí, y el suicidio, dice la Organización Mundial de la Salud, que es la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes. Bueno, la segunda. Sí, la primera creo que es accidentes de tránsito. Y, bueno, también otro tema del cual queremos hablar es de las autolesiones, o también conocidas como cutting o self-insuring, que por ahí vos te podés explayar un poco más sobre ese tema. No, bueno, sí, todos sabemos que cada vez hay más de estos casos, ¿no? En los adolescentes, en los púberes también, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y como muchas veces tiene que ver con esto también de la discriminación que sufren en la escuela, con el tema del aspecto físico, de los cambios que tienen y con los modelos, porque no cuadran con los modelos estéticos de nuestra época, ¿no? También hay muchos casos de chicas, sobre todo, que, chicos también, pero sobre todo chicas que sufren bullying, acoso escolar por su figura física. Sí, desmistificar también un poco, hoy en el momento de la charla alguien lo nombró, esto de que antes hablábamos de un perfil del acosado, un perfil del acosador, y ahora hablamos de roles que son móviles. De hecho, tuvimos un caso de un niño que había sido acosado en una escuela. Este niño tuvo que ser cambiado de institución escolar por la mamá, porque en algún momento la escuela no podía garantizar su seguridad física. Este chico lo arrojan desde las escaleras y sufre un traumatismo de cráneo, por el cual la mamá decide cambiarlo de colegio. Y en la nueva escuela, él se convierte en acosador de sus compañeros. Entonces, también lo que intentamos con esta campaña es, de pronto, entender que estamos hablando de chicos, que estamos hablando de roles, que así como sucedió en esta charla, a donde lo que contaba recién Diego Berardo, este chico pudo ver el daño que generaba a otro de sus compañeros, es algo que se puede revertir, que estamos hablando de una dinámica de grupo, que no estamos buscando culpables, que en realidad cuando el bullying se genera, nosotros decimos que se acosa porque se puede. Ya no hablamos más de algunas características que se tienen que dar para que alguien pueda ser posible víctima de bullying. Porque antes se hablaba de un perfil del acosado, entonces, si vos no encuadradas en los cánones estéticos del momento, si tenías alguna discapacidad, si eras gordo, flaco, era más factible que fueras víctima de bullying. Lo que nosotros queremos contarles un poco de la obra, es, bueno, no sé si querés contarnos cuáles son los temas en los que pensaste cuando escribiste la obra de teatro. Bueno, la idea es que la obra toque todos los, o la mayor parte de tópicos que tienen que ver con una situación de acoso escolar. El conflicto que la protagonista tiene con sus pares, esa necesidad que tiene el adolescente de ser de pertenencia y de no ser, de no ser parte, de ser discriminada. El conflicto con el mundo adulto también, con los padres, con el docente. La incapacidad de los adultos también para poder detectar qué es lo que le está pasando a Rocío, que es la protagonista de la obra, por qué baja las notas, por qué está descuidada, por qué no habla, por qué se encierra. También pasamos por lo que es el sexting y el ciberbullying, también dentro de la obra. Y también, por supuesto, el tema de la muerte. Sí, referente al sexting, por ahí vamos a aclararlo, porque a lo mejor, no sé si es un término que todo el mundo conoce, sexting viene de la contracción de la palabra sexo y texto, es el intercambio de imágenes o videos de índole sexual o erótica, que es algo muy habitual entre los adolescentes y también sucede en el mundo adulto. Y, bueno, el ciberbullying, que todos sabemos que es como el bullying, pero a través de las redes, que hoy nombraban también en algún momento de la charla, es como un apéndice aparte, ¿no? Porque si bien sucede a través de las redes, y antes se lo llamaba en el mundo virtual, nosotros decimos que ese término tendríamos que reemplazarlo, que virtual ya es un término que no nos sirve para definir a esto, porque deberíamos decir más vale en el mundo digital, porque virtual es algo que no es. Y esto, aunque sucede en las redes, tiene consecuencias en la vida real de los chicos, con algunas características que no tiene el bullying, como por ejemplo que puede ser perpetrado en cualquier momento. El bullying es solo en horario escolar. El ciberbullying puede ser perpetrado inclusive mientras los chicos están de vacaciones y fuera del horario del ámbito de la escuela. Y también queda para siempre, es mucho más difícil de frenar. El anonimato también empodera a los chicos. Las cosas que no se atreven a decir en la cara lo hacen a través de las redes, porque justamente lo que no están pudiendo ver es la reacción que producen en la otra persona cuando lo agreden o cuando lo insultan. Nos tocó una vez un caso de sexting en una escuela de Moreno. Una adolescente de tercer año se había masturbado frente a la cámara y había compartido ese video con un chico, pero después ese chico lo viralizó y toda la escuela tenía el video de esa nena. La pasaron de turno y la directora nos decía la pasamos de turno, pero no, fue igual, digamos. Los del turno tarde también lo tenían y se tuvo que cambiar finalmente de colegio, de escuela, ¿no? Porque... ¿Qué pasa en la otra escuela? Claro. Bueno, nosotros al principio, antes de participar en la campaña esta, cuando recorríamos las escuelas llevamos un video que le llamamos a Tours, que es una chica, un adolescente de Canadá que se suicidó y que antes de suicidarse hizo un video tapando su cara, ¿no? O sea, contando con carteles escritos, esto lo pueden encontrar en YouTube, si les interesa, cuenta toda su historia y por qué al final decide suicidarse, ¿no? Y le pasó exactamente eso. Se cambió de escuela, se cambió de ciudad y todo, y la siguieron persiguiendo y, bueno, no tuvo salida la chica. Sí, deja como una huella en lo que sería nuestra identidad digital. Nosotros tenemos una identidad en la vida real y una identidad digital. Y como decías vos, es algo que es muy difícil de eliminar. Ni que hablar del efecto que tiene esto si estamos hablando de un caso que transcurre en una población pequeña a donde la gente se conoce, ¿no? Aunque te cambien de colegio, no se soluciona. Lo que queremos ahora es mostrarles la obra de teatro, una parte, pero antes Luis les va a contar una pequeña introducción acerca de qué se trata la obra. Sí, vamos a ver la última parte, que es la parte final, pero antes los pongo en situación para que sepan. Se trata de Rocío, que es un adolescente. Rocío cambió mucho. Cuando estaba en la primaria era una buena alumna, tenía amigos, hacía todo bien, no presentaba un conflicto así visible. Y ahora se saca malas notas, está sola todo el tiempo, tiene problemas con su mamá, con su papá también, no la entienden. En la escuela la maltratan los chicos, la dicen que es sucia, le hacen chistes todo el tiempo con la comida, le sacan la mochila. Todo esto, digamos, todo esto sucede en la obra de teatro, ¿no? Que ven los chicos. Le sacan la comida de la mochila, le dicen, hay el sanguchito para la gordita, así se lo tiran entre ellos, le tiran los huesos al suelo. Con los docentes también tiene conflicto, porque los docentes ven que llora, que no está en clase, que viene del baño a cualquier hora, que entra y ella no quiere hablar, entonces también le ponen amonestaciones, citan a los padres para hablar también, a ver qué es lo que está pasando. La docente cuenta una realidad también que muchas veces pasa, que dice, yo tengo un montón de alumnos y trabajo en otras escuelas también y no me puedo poner a detenerme en cada alumno. Entonces, cito a la madre y le cuento lo que pasa y bueno, que ella, le digo, su hija necesita ayuda, tiene que hacer terapia, ¿no? Entonces, de esa forma se resuelve el tema, aparentemente, y en medio de todo esto, Rocío sigue con su cruz, con su mochila, ¿no? De piedra se acuesta hasta que ya un momento en que ya no soporta más lo que le está pasando. Vamos a necesitar el técnico en video porque no se proyecta en la pantalla la imagen del video. Bueno, mientras resolvemos un temita técnico, va a continuar Adriana Valvo contándonos un poco cuál fue su participación y su experiencia con la campaña. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy muralista, me dedico a murales ya hace cuatro años, si bien me recibí en Bellas Artes hace muchos años más. Me pareció fascinante el hecho de lo que involucra al mural, que no es solamente me quedé en pausa. Bueno, me pareció fascinante el hecho de lo que mueve el mural. A mí me pasaba que me aburría mucho trabajar puertas adentro en mi taller o en clases de talleres entre grupos reducidos y mi primera experiencia de mural aparecieron tres chicos de la calle pidiéndome que querían aprender a hacerlo, que nunca habían hecho algo así. Y de golpe me di cuenta que una de las nenas no sabía escribir y la otra chica le enseñaba a poner su nombre en la pared. El otro chico quería aprender sobre diferentes materiales. Entonces, vi que era una llave de inclusión y de trabajo en equipo. Tiempo después, Diego me convoca para toda esta campaña de muralismo contra el bullying. Y me pareció fascinante decir, bueno, todo lo que vengo viendo y trabajando en diferentes áreas, poder aplicarlo a esta temática. ¿Por qué? Porque con otros artistas hicimos una obra social en un colegio en Bécar que lo que hicimos fue que todos los alumnos del colegio pinten la fachada de la escuela, dividiéndolos en grupos, trabajando en equipo y dándoles clases. Mientras tanto, éramos tres artistas plásticos más voluntarios que se sumaron a la causa. Dándoles clases y explicándoles sobre materiales, sobre cuidados, sobre técnicas. Y chicos desde 6 años a 12 años unidos por la misma causa y felices de poder sentir identidad sobre algo propio. Entonces, como que cada vez tenía más herramientas a favor que podía utilizar para toda esta campaña contra el bullying. Lo que fue sucediendo es que en la medida que fue creciendo toda esta movida social también del muralismo porque hoy por hoy está muy impuesto en Buenos Aires como así también en otras partes del mundo. Dijimos que no solamente quede como el embellecimiento urbano vamos a darle más peso. Y lo que se ve reflejado es muy claramente la oportunidad que reciben los chicos de poder trabajar en equipo, el tomar conciencia del otro de que no es solamente mi dibujo y el color que yo elijo sino que se charla, se comenta entre todos y fomenta una autoestima que no se puede calcular hasta que uno no lo ve con los equipos que están trabajando. Entonces, me parece que es una llave increíble. Lástima que no tengo imágenes para mostrarles porque realmente es muy conmovedor ver a todo un grupo de chicos con el mismo foco. y socialmente el año pasado en un colegio en Lanús con otro artista Guille Pachelo fuimos los dos a pintar murales con esta temática y en el recreo los chicos venían se acercaban y lo que sucedía era eso que sin saber qué temática estábamos haciendo empezaron a preguntar y se empezaron a hacer bullying entre ellos chicos entre cuarto y quinto grado. Entonces, en la medida que los artistas íbamos explicándoles que la temática era justamente que sean amigos que trabajen en equipo que se respeten que acepten que todos somos diferentes y que estamos compartiendo un mismo espacio en la medida que todo se iba sucediendo se generaba calma paz y armonía entonces hasta el chico que era muy agresivo bajaba de decibeles y entendía que no tenía que hacer las cosas como las venía haciendo y lo que es importante también es el apoyo de los docentes que es lo que trabajan los chicos esto de poder hacer una obra de teatro que impacta porque es muy fuerte verlo en vivo me ha pasado de estar en una de las funciones y es impresionante el impacto que causa y darle un cierre a la campaña con una imagen es enriquecedor por el hecho de que no solamente tienen la sensación sino que también queda plasmado y que ellos puedan formar parte de esa obra entonces lo que vamos a hacer es generar una nueva convocatoria de muralistas y de gente que aunque no sepa de murales quiera sumarse y mismo también la gente de cada colegio quiera formar parte puede hacerlo porque es una herramienta de inclusión es un medio de expresión y fomenta la autoestima fomenta el trabajo en equipo y y es ilimitado o sea no sabes es como sembrar un granito de arena en alguien que no sabes en qué va a pasar pero me parece que es una linda oportunidad de aprovechar esta herramienta de arte para causas justamente sociales intensas que tienen que ver con nosotros bueno ahí arreglamos arreglar arreglamos 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 muchas gracias gracias ahora ahora comienza con los padres que se entregan las sombras y los padres que se entregan las sombras Gracias. Aprovechamos, cambiamos de orden las cosas, pero bueno, nos vamos adaptando. Aprovechamos también para contarles que también estamos trabajando... Contalo vos. Estamos trabajando con la ayuda de Diego Berardo, que nos contactó con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en un proyecto de ley para lograr implementar en los colegios lo que llamamos un protocolo anti-bullying, que sería ni más ni menos que una guía de actuación, una guía orientativa, que no es una receta contra el bullying, es más, o sea, viene cuando ya hay casos de bullying en la escuela, no viene, digamos, a trabajar la problemática, sino viene a darle herramientas a los docentes para facilitarles cómo actuar en un supuesto caso de bullying, aunque después se verá si se trata de una situación de violencia o de bullying nada más. Sería una herramienta, una guía de actuación, así como, por ejemplo, para los casos de incendio tenemos una guía de actuación. Se pueden presentar imprevistos, pero lo que nos permite es evacuar el edificio lo antes posible. Esto también, de alguna manera, les proporciona a los docentes que lo que más nos reclaman es que, bueno, ya tenemos la formación, sabemos qué es bullying, qué no es bullying, cuáles son los tipos de acoso, pero no sabemos cómo intervenir en esta clase de situaciones. Y eso es lo que es el protocolo, una guía orientativa. Claro, para evitar caer, uno de los errores frecuentes en los que caen los docentes a veces por desconocimiento, es convocar a la dirección en forma simultánea al chico que es acosado y al chico que es acosador. Lógicamente, quien es acosado no va a hablar adelante de la persona que lo acosa. O convocar de manera simultánea también a los padres del acosado y acosador, con lo cual los padres del chico que acosa, por lo general, van a tener la necesidad de defenderse ante la acusación, de defender a su hijo y no van a estar abiertos a solucionar el problema. El primer objetivo del protocolo de actuación es detener inmediatamente cualquier situación que atente contra la integridad física y psíquica del alumno que supuestamente puede estar sufriendo acoso. Ese es lo primero, digamos, a lo que apunta. Y después, entonces, lo que se propone son pasos ordenados, un equipo ya de la misma escuela, son docentes que ya forman parte de este protocolo, digamos, no es que cualquier docente lo hace, sino que ya son designados para, en un caso de bullying, saber cómo actuar, ¿no? A quién dar primero aviso. Hay formularios también para que los docentes puedan ir completando la entrevista con el acosador, la entrevista con el chico acosado, la entrevista con los testigos, con los padres. Y todo eso va quedando documentado en un expediente que va a tener la escuela, ¿no? Y su expediente que puede ir haciendo un seguimiento, ¿no? Que le sirva a la escuela y también sirve para que la escuela pueda presentar en caso de que tenga intervención algún otro organismo público, ¿no? Para dar cuenta de lo que están haciendo y lo que está pasando. ¿Cuál es el video en YouTube? Sí. ¿El video? No, no está en YouTube, no. No. No, la verdad que ayer este video lo filmó Pacapaca el año pasado, que estábamos en el, ¿dónde era? En el Nacional Buenos Aires, sí. Vinieron a filmarlo y, bueno, nosotros no lo habíamos filmado todavía. Así que, muy amablemente, nos cedieron lo que tenían para esta ocasión. Pero, bueno, no está en YouTube. Igual la idea tampoco sería ponerlo en YouTube porque queremos justamente ir a la escuela y que nadie lo haya visto, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Sí. 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 No pueden traer grupo de pares. No, la realidad es que la idea es tratar de exponer lo menos posible a la víctima de esta situación y también al acosador, digamos, porque también es un... Uno de los motivos por los cuales se plantea, no como única actuación, pero sí como posibilidad más interesante para poder desarrollar un trabajo que nos permita resolver esta problemática, es el rol este que bien definís vos que tienen el acosado y el acosador. Este poder que tiene uno sobre otro. En ese poder que tiene uno sobre otro, se hace muy difícil poder trabajar los dos juntos frente a un gabinete, una institución. ¿Por qué? Porque en definitiva, en esa situación, quien se siente acosado va a seguir sintiendo la mirada acosador. Bueno, yo te digo lo que es la experiencia que nosotros recabamos, por eso. La experiencia que nosotros recabamos nos planteaba esta situación del poder de uno sobre otro y que en función de ese poder de uno sobre otro nos parecía, en una etapa inicial, no estamos hablando del proceso de trabajo y yo no soy especialista en el tema tampoco, en términos de... Te digo lo que nosotros recabamos inicialmente. Todo lo que... Toda la información que nosotros recabamos nos planteaba este juego de poder del que vos haces mención recién. Por lo cual, en una etapa inicial, lo que se propone, no como única solución, sino como una primera propuesta, es intentar un abordaje en donde cada uno pueda expresar la situación y a partir de ahí empezar a trabajar no sólo con los chicos, no sólo con la comunidad educativa, sino también con las familias, que para nosotros es inclusive más importante que el tema de la comunidad educativa. Te lo digo yo en términos de la información que nosotros tuvimos al inicio de esta actividad, que no quiere decir que sea la única que suceda o el mejor camino, digamos. Es un camino. También por eso hacemos hincapié en que es una guía de actuación, no es una receta, porque ya alguien nos ha venido a decir ah, pero esto es una receta. No es una receta. También lo hemos explicitado esto ante la autoridad educativa, también, ante el Ministerio, que es una guía más para poder ayudar a las escuelas. Yo le voy a decir unas palabras en relación a esto, de pensar en los protocolos con los que trabaja en la escuela. El protocolo que baja el Ministerio no tiene demasiadas herramientas para que ningún docente pueda hacer nada. Más que nada, lo que sugieren es que se derive al equipo de orientación escolar y que sea el equipo de orientación escolar el encargado de hacer las acciones pertinentes. Lo cual, en muchos casos, deja a los docentes con la sensación de impotencia frente al caso concreto que sucede. Por eso estamos acá en esta jornada, porque la idea es poder empezar a pensar juntos, pero me parece excelente también que desde esta ONG se esté intentando generar alguna respuesta frente a un lugar de vacío que uno encuentra. perdón, no es que no nos parece o haya... Vean que se den un cierre, porque justamente este tema es que la nace la nace el protocolo, que es que la nace el protocolo, que es que se trata de que la nace la nace la nace la nace, la nace la nace la nace la nace. La nace la nace la nace la nace la nace, la nace la nace la nace la nace la nace. ¿Este protocolo tiene...? Usted sabe haber dicho, bueno, trabajamos siempre con el equipo solo, nosotros con el equipo separado, se ha demostrado en él que actuar el presidente ese exceso o aquello, no es que yo estoy diciendo que el protocolo... Este protocolo de actuación está basado en un modelo que se está implementando en otros países como España y como Italia. No es algo creado por nosotros. Nosotros lo tomamos como modelo y lo estamos adaptando con un equipo Exacto. Lo podés encontrar en internet, protocolo de actuación para casos de bullying o acoso escolar. No tengo en este momento los autores acá. Igualmente no es algo que ya lo hemos desarrollado. Estamos creándolo con la Defensoría del Pueblo y con el equipo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho se está puliendo. No sé de qué me hablas. No sabés de qué te hablamos. Vos le mandaste tus fotos a un chico por internet. Por teléfono, no sé. Estás desnuda en internet. Vos le mandaste tus fotos a alguien. Vos te das cuenta. Ahora todo el mundo lo vio. Tu abuela, mi abuela, todo el mundo. Toda la familia, la familia de él. Tus amigos. No tenés vergüenza, Rocío. Mirá. Mirá. ¿Lo ves? ¿Qué hiciste? No me dame la vida, Rocío. No me dame la vida, Rocío. No me dame la vida. Chico, no hay niña. No me dame la vida. Estoy harta de tu actitud. Harta. Todos los días llego tarde al trabajo. Todos los días. Todo porque tu papá desapareció. Estoy cansada de que te pelees con tus compañeras y que vengas sucia de la escuela. Estoy harta de tu actitud. Harta. No podemos ir a la escuela como todo el mundo y listo. Siempre tenés que estar trayendo los problemas. Yo me mato trabajando. ¿Eh? Así que lo pagás. Nos cagaste la vida. Voy a hablar con tu mamá. Hoy mismo dejás el cuaderno de comunicaciones sin preceptoría. Necesitas ayuda profesional. Yo como docente no puedo hacer nada más. Hoy le he tocado bañarte. Siempre se hace la pobrecita. Es alguien que es. Lucer. No te enganches. Son unos pendejos. Hoy le he tocado bañarte. Hoy le he tocado bañarte. Hoy le he tocado bañarte. Por favor te pido. Perdoname. Por favor te lo pido. Perdoname. Rob. Vos me gustás. Siempre me gustás. Nunca te lo dije porque soy un cagón. Soy un cagón. Yo te escribí los mensajes. Yo te mandaba siempre los mensajes. Esas fotos no las mandé. No se las mandé nadie. Yo te juro. No se las mandé. Me las robaron. Perdoname hija. Yo no sabía que estabas tan mal. Perdoname. Por favor te lo juro. Yo no me di cuenta. Perdoname, por favor. Yo no quería lastimarte. Para mí es importante estar bien con Laura. Porque ella es popular. Entonces a mí todos me respetan. ¿Entendés? Yo tengo muchos alumnos. Más no puedo hacer. A mí me paran los que me paran para venir, dar mi materia, ir de colegio a colegio. No sé. Mirá, estas cosas pasan en todas las escuelas. No pará, parás. Lo hacían chiste. Lo hacían chiste, Ro. Encima la tenía que hacer, si no... Laura, en serio. Estoy saliendo con ella, si no se me pudría todo. En serio. Alejo. Es que vos sos tan inteligente y en la primaria todos eran tus amigos y, no sé, estoy tan sola que con alguien me tengo que desquitar. ¿Y usted es que? ¿Usted es que? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? ¿Y se ríen de mí? ¿Y qué se piensa que lo tuvieron acá en esta escena? ¿Todo esto es un gran escenario? ¿Todos somos parte de esto? ¿Vos qué hacías? ¿Me filmabas con el celular? ¿Mientras me agredían y me insultaban y lo subías a internet porque te parecía divertido? ¿Vos era mi mejor amiga en la primaria? ¿Y me miraba por otro lado como si no nos conociéramos? ¿No fuiste incapaz de decirle a alguien lo que estaba pasando? ¿Vos eras mi docente? ¿La persona que tenía que involucrarse y parar esta locura? ¿De qué nos sirve la lengua y la matemática si no somos personas? Yo solo quería ser feliz. Como cualquiera. Bueno, el final abierto es la idea. El final abierto porque... La próxima nota habla sobre el acoso escolar más conocido como bullying. ¿En quién? ¿Es alguien que es? ¡Luce! Acabamos de ver la obra ¿Dónde estás? Que forma parte de una campaña en contra del bullying. Si nosotros te queremos ver la mochila, te la vemos, ¿me entendés? ¿Fue difícil más que nada para vos ponerte en ese lugar? ¿Fue difícil? El nivel de violencia se fue adquiriendo con los ensayos y también con un pacto y como entrar en confianza entre nosotras dos. Nosotros empezamos a dar más licencias dentro de lo que era la escena y la violencia, propiamente dicho. Porque hay violencia hasta física. Es realmente feo sentirte marginado, separado y no decís nada. Lo viví internamente y así también un poco lo superé, ¿no? Como que ya lo puedo decir. Yo estuve del otro lado. Yo hice bullying. Entonces me parece súper importante que pase esto ahora porque yo me pongo en el lugar de los chicos y luego era visto y hubiera dicho ¡guau! Y quizá a los chicos les pase también. O sea, lo que vieron también les repercute en ellos. Y los que sufrieron también se sienten identificados con el personaje de Flor. ¿Y a vos qué te tocó la parte de ser acosada por todos, más o menos? O sea, ¿es algo que te toca en algún punto personal o...? Son 20 minutos donde todo el mundo te trata mal y te molesta. Entonces fue difícil de manejar ahí un poco la emoción, pero después nos encariñamos. Y creemos que es algo que lamentablemente pasa. Era bastante eficaz, creo, para dar el mensaje que queríamos. ¿Alguna vez, después de hacer la obra, alguien del público se acercó y habló con alguno en particular para decirle eso? ¿Me pasó esto? Yo le dije a Flor que todavía no se le había dado vuelta. Yo miré y había más de 10 chicas llorando. Como que fue rarísimo y a la vez dije, ¡qué bueno! Porque si realmente lo sienten así y les llega de esa manera es porque por algún lado deben estar sufriendo lo mismo. Durante la función escuchaba risas, que me imaginaba que había mucho nervio y aparte todos entre amigos. Y cuando él me dijo, mira, hay chicos que están emocionados, fue como, ah, bueno. Se rieron, hubo algo que les generó nervios, pero también les llegó. La verdad es que el bullying es una realidad en todas las escuelas. Pasa en la primaria, tanto como en la secundaria. Por campañas como esta, tal vez se concientice a más niños a que no haya más bullying. Bueno, los actores también al final nos dan una mano y también participan del debate con los chicos y tienen esta ventaja que son jóvenes. Así que, y bueno, lo último que quería decir es que la obra queda con un final abierto y es lo que también invitamos a los chicos a pensar. O sea, dejamos el final abierto porque, bueno, depende de todos nosotros, de comprometernos y dejar de ser espectadores y hacer algo para parar esto. Y que de acuerdo, bueno, lo que hagamos es el final, digamos. Bueno, eso es todo. No sé si querés. De esta forma cerramos la tercera y última mesa y va a cerrar con unas palabras la doctora Vecchia. Bueno, agradecerles a todos nuevamente. Me parece que es muy difícil. Bueno, quiero decir alguna cosita sobre el debate último. El arte siempre es revulsivo. No se comprendería de otra manera. El arte tiene que despertar precisamente apasionamientos a favor o en contra. Tiene que ser revulsivo. Más allá de que yo imaginariamente quite el revólver y ponga un dedo acusador, ¿no es cierto?, en escena en vez del arma, yo me imagino que el efecto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, es de pronto sentir la puñalada imaginaria de que uno está en falta, porque pudo haber hecho algo mucho más moral, mucho más ético de lo que hizo. Y hay que responder por eso, que uno no hizo. Por ejemplo, uno se cayó, pero podría haber avisado. Y ahora hacete responsable, porque vos te quedaste callado. Es decir, en ese sentido me parece que hay que tomarlo. Después, otro sentido en el que yo lo voy a tomar es, hasta que yo fui ahí a la que vos me invitaste al Carlos Pellegrini como asistente también de esta, que fue el estreno de esta obra, yo no había visto producto cultural propio. Pero quiero decir, a lo mejor soy ignorante y lo sabía a montones. Yo la verdad que no lo conocí. Y nosotros tenemos una parte del equipo, que son los más jóvenes, que se dedican sistemáticamente a buscar videos, por lo cual tenemos un archivo enorme de videos de muchos países hispanoparlantes, pero no teníamos productos propios. Entonces, una de las cosas que efectivamente hay que apoyar es que haya mucha más producción cultural en torno a este tema, como la tuya con los murales, iniciativas de esa índole. Yo abrí mi exposición, si recuerdan, vinculando el concepto de violencia con la cultura y cerramos las jornadas en ese punto, porque la verdad es que si no hay un cambio cultural, este tipo de fenómenos no se resuelve. Es decir, los psicólogos, los educadores, digamos, todos podemos poner el hombro solucionando una parte. Pero el problema no se erradica si no es culturalmente. Es decir, eso a mí también me queda totalmente claro. Necesitamos también producción cultural para los niños más chicos, los niños de primaria. Estaba pensando en un video, Fabiana, que creo que es de Cuarón, es un mexicano que se dedica también a hacer producciones sobre el tema del bullying, el sándwich de Mariana. Es de Cuarón. Bueno, ese es uno que nosotros, ¿ustedes lo conocen los que me dicen que sí, sí? Bueno, sí. Mirá, ese nosotros lo pasamos en varias escuelas. Y las maestras nos decían, no es realista, sí, no es realista. Esto no es así acá, esto es distinto. Bueno, se puede buscar por internet para los que nos están escuchando pero no vieron el video. Lo que quiero decir es que tenemos que apoyar, apoyar mucho a los trabajadores de la cultura que quieran meterse con esta temática. Realmente hay que apoyarlo, sí. Y en el encuentro había una época de un programa que se llamaba para hablar de la cultura de la cultura y el abordo de la cultura. Es verdad, sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, la otra que me parece que también traía Tania tiene que ver con un costado que no estuvo desarrollado aquí, no porque nosotros no quisimos, sino porque no llegamos, porque hacer todo esto fue un esfuerzo de todo el equipo, que es el costado de la salud mental y la salud pública. Salud mental y salud pública. Porque hay un receptor de estas derivaciones cuando se sospecha que hay un sistema de acoso en un grupo, hay un sector que es el sector médico, que es el que recibe en hospitales, no solamente los psicólogos, sino los médicos, los médicos pediatras que reciben niños que han sido golpeados o maltratados, es decir, ellos también tendrían que tener una guía o una orientación. El tema, por ejemplo, de la autolesión, que muchas veces ocurre, la rayadura de la piel, etcétera. Bueno, todo eso que llega a la consulta del médico pediatra, tendría también ese médico pediatra que tener algún tipo de guía u orientación que le permita sospechar o pensar que a lo mejor acá está ocurriendo una situación de acoso, ¿no es cierto? Es decir, el tema es tan amplio y hay tanto por hacer. No es que hay que hacer menos, hay que hacer más, muchísimo más. Finalmente, lo que quiero decir también es que da la impresión que no es que nosotros acá en Argentina no tengamos recursos humanos ni ganas suficientes como para meterle el cuerpo y la cabeza a este problema. Lo que sí da la sensación es de que hay una altísima fragmentación de esfuerzos y voluntades, es decir, que no hay un impulso directriz, no hay una gran campaña, una gran cabeza, una gran campaña de prevención que diga, bueno, a ver, voy a tomar esto de este sector, aquello de la universidad, esto otro de la docencia y del mundo de la educación, ¿no? Los voy a congregar a todos y vamos a andar todos por un camino coordinado y articulado, no lo hay. Cuando ustedes viajan al interior, que es mi caso que muchas veces viajo a dar cursos, y me encuentro con un panorama todavía más desolador. El año pasado estuve en septiembre, octubre, en Santiago del Estero, pero yo estuve por otra obligación académica. Cuando se enteraron las autoridades de la universidad que yo desarrollaba con mi equipo también este tema, me dijeron, por favor, profesora, venga a darnos una charla porque todas las maestras y maestros acá nos piden que en la universidad organicemos algún curso de asesoramiento o de capacitación. Yo lo pensé, no estaba muy preparada, qué sé yo, le dije, bueno, tal día. Fui tal día, antes de venirme de vuelta, había como 500 personas. Y les digo que fue armado en el momento, vino prácticamente, vinieron todos los planteles docentes, es muy grande la zona de influencia, no es solo el casco urbano, digamos, de Santiago del Estero, sino que Santiago del Estero tiene una gran zona de influencia alrededor, que es una zona rural mucho más pobre. Otra de las cosas que necesitamos es saber si esto que nosotros estudiamos en niños de escuelas urbanas se replica y se reproduce, y de qué manera en escuelas rurales. Es decir, si hay o no una aparición del fenómeno en contexto rural. Eso es muy interesante también de comprender y de saber. Por ejemplo, México tiene informados varios casos de prevalencia de bullying en zonas rurales. No sabemos si esto es claro. Pero no lo sabemos porque no hay estadísticas. No hay estadísticas, es decir, no tenemos índice de prevalencia del fenómeno. ¿No es cierto? Lo único que tenemos, como dijo acá la doctora Saez, es lo que los medios dicen. Pero no tenemos estadística. Siendo que la ley que se mencionó acá, la ley de promoción de la convivencia en escuelas, obliga a la autoridad educativa, obliga a la autoridad educativa a tener que dar un informe bianual de la prevalencia del bullying. No lo tenemos. Y se ve que la autoridad educativa no se siente demasiado presionada por esta ley. Bueno, entonces, se ha hecho mucho, se hace bastante, queda mucho por hacer y queda mucho por articular y por coherentizar, diría yo, en términos de poder erradicar el fenómeno del acoso. Nosotros tenemos una página, Fabiana, si querés, en Facebook. El Facebook es Acciones para la promoción de la convivencia escolar. Ahí nos pueden mandar mensajes y está la información de todas las actividades que vamos haciendo. Acciones para la promoción de la convivencia escolar. ¿Es así? ¿Es acciones? ¿Es programa? No, sí. Ahí ahora entendí. Programa. ¿Programa? 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 A ver, fíjense, puede ser que ya está, a esta altura estoy mezclando todo. Programa de promoción de la convivencia escolar. Ahí está. Programa de promoción de la convivencia escolar. Era ese. Fíjense si lo encuentran. ¿Sí? Bien, es ese. Sí, la idea es tomar esa punta del ovillo y convocarlos, por supuesto, todos invitados, a crear un grupo, un foro, un grupo de opinión que esté interactivo en las redes sobre la temática y volcar y volcar allí, entonces, las producciones, las novedades, las convocatorias culturales, de manera tal que podamos tener, aunque sea un rinconcito de articulación para que estas jornadas, digamos, no queden después en el archivo de mis papeles de certificado, sino que tengan un efecto, sino que tengan un efecto de utilidad, de alguna utilidad después en el trabajo nuestro cotidiano. Así que los despedimos, les deseamos la mejor de la suerte, les deseamos seguir por la vía del trabajo cultural y artístico, y a ustedes también, que les haya sido útil, que les haya interesado este intercambio. A nosotros nos encantó, nos enriqueció todo el tiempo. Y esperar contactar nuevamente en otra oportunidad para seguir pensando y compartiendo cosas, ¿no? Bueno, que tengan unas muy buenas tardes.